Evangelio de hoy, sábado 20 de agosto de 2022, primera lectura, lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 43, versículos del 1 al 7. En aquellos días, el ángel me condujo a la puerta oriental. Vi la gloria del Dios de Israel que venía de oriente, con un estruendo de aguas caudalosas. La tierra reflejó su gloria. La visión que tuve era como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, como la visión que había contemplado a orillas del río Kebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oía uno que me hablaba desde el templo. El hombre seguía a mi lado y me decía, Hijo de Adán, este es el sitio de mi trono, el sitio de las plantas de mis pies, a donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 23 Versículos del 1 al 12 En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo En la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables, y se los cargan a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las fajas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle, y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro, te pedimos que nos libres de toda presunción e hipocresía. Tú solo debes ser el centro de nuestra vida. Ilumina nuestra oración, y por este amor queremos servir a los demás. Padre, que nuestro testimonio de creyentes sea coherente entre lo que decimos y predicamos, y lo que en realidad ponemos en práctica. Muy querida y amada comunidad de este Tu Espacio, Oraciones en Video. En el texto del Evangelio de hoy, Jesús condena la incoherencia y la falta de sinceridad en la relación con Dios y con el prójimo. Está hablando contra la hipocresía tanto de los escribas y los fariseos de aquel tiempo como de nosotros hoy. El error básico, amados hermanitos. Dicen y no hacen. Jesús nos está haciendo ver la incoherencia entre la palabra y la práctica. Hablan y no practican. A pesar de todo, Jesús les reconoce la autoridad y el conocimiento de los escribas. Por eso dice, Y es que los fariseos conocían bien las leyes, pero no las practicaban, ni usaban su conocimiento para aliviar la carga de la gente. Hacían de todo para ser vistos y elogiados. Usaban túnicas especiales para la oración. Les gustaba ocupar sitios importantes y ser saludados en la plaza pública. Querían ser llamados maestro. Representaban un tipo de comunidad que mantenía, legitimaba y alimentaba las diferencias de clase y de posición social. Legitimaba los privilegios de la gente y la posición inferior de los pequeños. Y si hay una cosa que a Jesús no le gusta, son las apariencias que engañan. ¿Cómo podemos combatir esta incoherencia? ¿Cómo debe ser una comunidad creyente? Todos los trabajos y responsabilidades de la vida en común deben ser asumidos como un servicio. Dice, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Y así es en nuestra vida, amados hermanitos. No debemos alimentar las diferencias. Tenemos que ser fraternos. Esta es una ley primordial. Porque somos hermanos y hermanas. La fraternidad nace de la experiencia de que Dios es Padre y que hace de todos nosotros hermanos y hermanas. Pues el que se ensalce será humillado. Y el que se humille será ensalzado. Nuestro tiempo, amados hermanitos, es un tiempo muy cínico respecto a las autoridades y aquellos que la ejercen. Hemos escuchado demasiadas historias de corrupción y abusos de poder para confiar demasiado en nuestros líderes. Sin embargo, Jesús nos invita a discernir mejor. Hagan lo que ellos les enseñan y síganlos. Pero no hagan lo mismo que ellos porque ellos no practican lo que enseñan. Oremos con compasión por nuestros líderes para que ellos no merezcan las duras palabras que Jesús dirigió a escribas y fariseos en su momento. Roguemos especialmente por aquellos que nos aparecen inconscientes en sus opciones de vida. Y es que debemos entender que la autoridad no es un poder para el que está arriba del poder. No es para empoderar sino para liberar a otros. Para habilitar a otros. La verdadera autoridad es una forma de servicio. No es una manera para nada de controlar. Sino que simplemente se le da el poder al que sabe cómo manejarlo. Y tampoco dando apariencias de saber manejarlo con mentiras. El verdadero poder viene de acá dentro del corazón. Viene de servir con amor. Preguntémonos hoy como líderes de nuestra casa o de nuestro trabajo o de nuestro grupo de amigos qué puede significar esto en nuestra vida hoy en día. Ser conscientes de lo que carecemos y ser conscientes de amar sin condiciones, con todas nuestras fallas y dones, sin reservas. Amado Señor, ayúdanos a ser unos mejores seguidores tuyos y escuchar lo que tratas de decirnos. Haz que nuestros encuentros diarios contigo nos transformen silenciosamente. Que en las palabras de una bella oración podamos verte con más claridad, amarte entrañablemente y seguirte más de cerca. Al decirnos que todos somos estudiantes de la Universidad de la Vida de Dios, Jesús nos recuerda que la vida creyente nunca estará completa. Pidamos la humildad que necesitamos para saber que siempre estaremos aprendiendo, que somos criaturas de Dios, que estamos invitados a acudir a nuestro amante Padre Abba en nuestras necesidades. porque oramos no para tener certezas sino para ser humildes. Pidamos a Dios que nos haga saber que siendo los últimos podemos permitir que Dios nos eleve, que es la única promoción más importante. Amado Señor, tú desechas las manifestaciones de vanidad y autoimportancia. Nos dices que todos somos estudiantes. Dices en la misteriosa manera en que funciona la Escritura que estamos creciendo diariamente en el conocimiento a los caminos de Dios. Tú Señor, Él es nuestro Maestro. Hoy pensaré en lo que es para mí comenzar de nuevo asumiendo un lugar más bajo para poder imprimir realmente a mi corazón lo que Jesús dice sobre la humildad. Hoy comenzaré por una oración pidiendo a Dios la ayuda que necesito para ser humilde sinceramente. Si gustan compartirnos en la caja de comentarios su oración, estaremos felices de leerlos. Dios los bendiga. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal Oraciones en Video nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.